Amigas y amigos de Baja California Sur, ya me encuentro aquí en Los Cabos. Que no te quieran confundir, ese es el tamaño del miedo que tiene Morena. Vamos a ganar La Paz y vamos a ganar Baja California Sur. Nuestro evento es en la Arena La Paz, hoy a las 4 de la tarde. Están intentando confundir, ahí nos vemos. La vamos a pasar a todo dar, vamos a ganar y por eso Morena está que tiembla de miedo.